No es un mosaico que dice así Cumbia Poderito de guerra Y más poderoso Al estilo Al estilo poderoso Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Faina poderosa, ya va a quitar Fue pa' ¡Bien! ¡Familia poderosa! Ya nos acompañan las famosas charlas Esa charita y su amor Ya que fue el trachito colombiano de la 22 Contigo Saboso Ya llegó el famoso Papa Mip Y toda la mandota Esos casi guapos con famoso Y con pincel ¡Bien! 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 ¡Saboroso! Ya llegó esa canelita Esa no famosa va a mejor La bella Ame Esta noche para el Pancitas TV Y su pompi La más perra ¡Qué perra mi amiga! ¡Échala a cabal papá! ¡Mi chica cumbia en veras! Viene para ese rovino más Es pequeño alto No malditos más Escompas Patos de la Roma Y en esta maestra Y en mi sabor Está chifán y de aparicio Esa bella china Buena mil amores Y la bella Lidia y monragón contigo ¡Pero que se motive! ¡Una mamá! ¡Iba! ¡Si eres poderoso! ¡Una mamá! ¡Iba! ¡Si eres poderoso! ¡Hueba! 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 Un saludo para el famoso Axel ¡La banda desde Pauplacinco! ¡Eso es el suñado del favor! ¡Concigo! ¡Ya llegaron los pequeños colonianos! ¡Eso es más el papá famoso! ¡Al estilo! ¡Al estilo del papá! ¡Pero que se motive la casalativa! ¡Jabazo! ¡Qué! 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 ¡Eso es! ¡Eso es para Dexter TV! ¡Que ya nos acompaña Dexter! ¡Eso es para los sabrosos nenes! ¡Contigo! ¡El famoso Joder! ¡Y ese Iván! ¡Y esa voz latina! ¡Papi chulo y el calanco! ¡Eso es la polución de Burgos! ¡Es porque esta fue la chica doble M! ¡La chumisca difuera y la famosa adora! ¡Esa vía loona! ¡Contigo! ¡Papi! 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 Y allá no había hermosísima verito vinor! ¡Más cariño! ¡Eso es para el laberito! ¡Y todos los patinos de pastel contigo! ¡El famoso Pistón y la Pistomanía! ¡Papi! 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 Y este macho es para mis pequeños colonieros, sí señor, ya nos acompañan las calagrifas, en las chinitas, niños y un cerebro, es chukichongo, esos cantos de guamacaleo, chachalaco, seco y licor, con balita, la banda y ese poco yo, contigo, el sabor, ese gus gus, el solito, el solito, el chicharrín, tomar la beba plus contigo, poche de sabor, sabato, ya llego y los princes con aquel, y no puede falta mi compadre el Alex inalcanzable, contigo, este es el sabor para los chocos jugosos, y toda la maldota papa, mucho presumen de fama y de grandeza, contigo famoso, esa talla negra se seca mi compadre el piraña, contigo, fan, 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 chulada para Sonidero Latino TV, que nos acompaña, continuamos, sí señor, y el grito de la banda virgen de la noche, vamos a saludar a toda la bandota fan y a manía, mi señor, ya nos acompañan los huesos, ¿dónde están los huesos? ¡Una, dos, tres, huesos! Para los padrinos de playera, los exiliados de sabor y mi chica cumbiambera, ¿dónde está la mía? ¡Qué calor hace, eh! Vamos a saludar a mi hermosísima... Ya llegó mi hermosísima Mari Muñoz, bienvenida... El más poderoso... Para mi hermosa Alondra, que nos acompaña, mi compadre, el famoso, el Roberto, el quince centímetros, mi compadre, el medio metro, que nos acompaña, el famoso tornero número uno, gracias compadre, el canelito y su amor, la ve y llame, ¿cómo te llamas? Para la perra chata que nos acompaña, eso, ya está cargada, esperamos la camada próximamente, y su perrita Chihuahua, vámonos porque el tiempo apremia, ya viene el fan de 97, Mr. Chucky, Fantasmaster y todo un desfile de compañeros, para los desconocidos de sabor, el famoso tornero, esa hermosa Fabi, allá en la Chichuca, Oscaril, grande, falta Peter, Gulli, Charal, para el Paco, para Lupillo, para Tigre, para Agüero, para Ida, para Mau, en la hermosa Itzy Car, para Ale, para Vicky, para Tatiana, Rosy Dul, échale famosazo, licenciado, fan, 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 famoso. Ya llegaron a los morritas de Zabaleta, la bella Fátima y pequeña Jessy, chuladas, para todas las cámaras que nos estaban acompañando, ha llegado el momento de trabajar un tema nuevecito, el exclusivo, y un exitazo ya en la carrera poderosa, a toda la bandota que nos acompaña para Sonidero Latino TV. ¡Gracias por ver!